El mensaje repite lo mismo Pesar, pesar, pesar Pegajoso ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas Es un pesar venir a la Tierra Y sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería Pesar es un nombre, sargento El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant Un profeta Está en ese transporte y pide ayuda Bruto, sección Kilo 2-3 está que arde Recomendamos anular la misión Recibido Usted dice, sargento Vamos allá Marines, prepárense Jefe maestro, suba ese transporte y capture al profeta del pesar Este es el único sitio de la Tierra en el que el Covenant decidió aterrizar Ese profeta nos dirá la razón Quedan 30 segundos Esperando a... ¡Epa! Jefe Venga Estamos perdiendo el tiempo Vamos marines, atentos Despejen el lugar del impacto Vamos, vamos Ser bueno que pide tu cuerpo ¿Qué ha sido eso? ¡Ajú! Cuidado, ellos venían Cuidado, ellos venían ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaay! ¡Oh! ¡Uda! ¡Una! ¡Guíenos jefe! ¡Ya acabamos aquí! Si todavía no sabían que estábamos aquí Ahora lo saben ¡Aquí vienen! ¡Por arriba! ¡Estúpido fregón! ¡Hagamos de frente a esa cosa! ¡Esta boca del monstruo ha mordido más de los colores de tragar! ¡No pasa nada! ¡También me escondería de mí! ¡Ey! ¡Ya vale! ¡Cuidado! ¡Uno menos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Madre! ¡Un tiro a ese bandano! ¡Vaya! ¡Alguien ha estado practicando! ¡Desángrate, alien asqueroso! ¡Ventaja a nosotros! ¡Ah! ¿Cómo? ¿No lo ha visto nadie? ¡Ah! ¡Sabía que podía hacerlo! ¿Eh? ¡Les dije que no les dispararan! ¡Enfrente! ¡Abajo! ¡Ah! 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 ¡Abajo! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No te va a poner! Atención arriba, vuelve el Phantom. 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 ¡Recibido! ¡Que alguien ponga una mochila en esa puerta! ¡Hunters! ¡Retirada, Marines! ¡Dejen que el jefe les demuestre cómo se hace! ¡Granada! 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 ¡Ya! ¡No puedo ver tu culo escondido allí! Segundo pelotón, aquí Cortana, ¿cuál es su situación? Cambio. Seguimos operativos señora, apenas, nuestros pilotos no sobrevivieron. Encuentra en un agujero, escóndanse, iremos por ustedes. Sargento, lo necesito en ese pájaro. ¿Señora? Mis pelicans van a empezar a llevar por aire blindados y refuerzos a la ciudad. Necesitarán un escolta que no teme un poco de fuego terrestre enemigo. Hay que ayudarlos a mantenerla libre. He entendido, los tendré vigilados. Jefe, buena suerte. ¡Gabrón! 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 ¡Aterio un tío a ese bastardo! ¡Y así se hace! ¡Gabrón! Ya acabamos aquí. ¡Muy bien! ¡Creo que hemos ganado oficialmente! Tengo órdenes de permanecer aquí. Para el concentrador puerto. Sí, bueno, cuando disparo. Tengo otro steel. ¡Oh! ¡Le hice un nuevo agujero a ese! ¡Sí, así se hace! ¡Otro caos! ¡Caramba! ¡Quieto, pendejo! Intenta detenerme, compa. ¡Eh, vamos, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Miren! ¡Aguantemos aquí! ¡Quiero saberlo! ¡Jefe! ¡Qué bueno que llegaste! El lugar del impacto está al otro lado de este hotel, jefe. Está plagado de fuerzas del Covenant. ¡Sígame! ¡No tiene muy buena vista! ¡Que no lo vean! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡Me ¡Ya! ¡Joder! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vengo! ¡Suscríbete! ¡Apenas puedo ir! ¡Ahí! ¡Enemigo localizado! ¡Grabá! ¡A que dé un tiro a este bastardo! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Horra! ¡Justo en la ventadura! ¡Eh! ¡Siga así! ¡Quizá algún día llegue a ser tan bueno como yo! ¡Oh, caramba! ¡Mantengan el ritmo! ¡Oh, caramba! ¡Oh, caramba! ¡Oh, caramba! ¡Cemarai! ¡Pongámonos a cubiertos! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No podrá es potencia de unir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Jete! ¡El transporte acaba de lanzar una oleada de cápsulas! ¡Se dirige en este lugar! ¡Ah! ¡Ese nos quedó para el arrastre! ¡¿Dónde aprendió a conducir así?! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Caramba! ¡Ay! 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 ¡Caramba! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Tengo uno vivo! ¡Pero el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡A ver si lo siguen en el ritmo! ¡Ey! ¡Qué bueno es este! ¡Caramba! ¡No! ¡Caramba! ¡Van pelea! ¡No se dejen! ¡Sigan avanzando! ¡Caramba! ¡No! ¡Ahí hay otro! ¡Con mozada! ¡Ay! ¡Ahora hay uno! ¡No! ¡Caramba! ¡Ay! ¿Vengo a ponerse conmigo? ¿Juana? ¡No puedo moverlo demasiado! ¿De acuerdo? ¡Ven! ¡Vétale, compa! Los Covenant han de tratar de regruparse. ¡No lo permitas! ¡Puede llevarme donde quiera, cabrón! ¡No lo permitas! ¡Caramba! 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 ¿Por qué demonios fue eso? ¿Por qué demonios fue eso? Quien? No. ¿Por qué demonios fue a todo caso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!